Hola, en esta presentación vamos a hablar sobre acumuladores de agua caliente sanitaria con aporte de calor. Estos son un caso particular de sistemas termodinámicos no estacionarios. Denominamos acumuladores de agua caliente sanitaria a un conjunto de depósitos cuya función es almacenar el agua que se produce en exceso en horas valle. Horas valle son periodos donde la demanda de agua caliente sanitaria es inferior a nuestra capacidad de producción. Entonces, el agua que se ha producido en exceso se almacena en los depósitos para ser utilizada en horas pico, que son momentos en los que la demanda de agua caliente sanitaria es superior a la capacidad de producción. El esquema de funcionamiento de la instalación es la que vemos en la figura. Está formado por un grupo de presión que proporciona un caudal de agua que pasa a través de un intercambiador. En el intercambiador el agua se calienta asistida por una caldera y el agua caliente en horas valle se bifurca en dos ramales. Uno para abastecer el suministro de agua demandada y el sobrante se almacena en los acumuladores. En esta figura vemos que en las horas pico el agua que proviene del intercambiador es complementada por el agua previamente almacenada en los acumuladores para poder abastecer la demanda requerida. Será objeto de aprendizaje en esta presentación deducir y aplicar una ecuación que nos proporcione la temperatura de salida del agua del acumulador con aporte de calor en función del tiempo. El esquema de funcionamiento de un acumulador de agua caliente sanitaria con aporte de calor es el que vemos en la figura. Está formado por un depósito que vamos a suponer que inicialmente contiene agua caliente. En un momento dado entra un caudal de agua a temperatura inferior que la de almacenamiento y al mismo tiempo también sale ese mismo caudal a temperatura de mezcla. Por otro lado tenemos una resistencia que está aportando de forma constante calor. Para determinar la variación de energía dentro del depósito seguimos la ecuación general de sistemas termodinámicos abiertos. Esta nos dice que la derivada de la energía almacenada en el depósito respecto al tiempo es igual al calor aportado por la resistencia más el flujo de agua que entra y sale del depósito por la diferencia de entalpía entre la entrada y la salida. En esta ecuación se ha despreciado el posible trabajo que se haya podido generar dentro del depósito y el trabajo que se haya podido extraer del depósito. Así como la variación de energía cinética y la variación de energía potencial de los caudales que entran y salen del depósito. Por otra parte también la derivada de la energía almacenada en el depósito respecto al tiempo también es igual a la masa de agua almacenada por la capacidad calorífica de ese agua por la derivada de la temperatura respecto al tiempo. Teniendo en cuenta que la entalpía en los líquidos es el calor específico por la temperatura podemos juntar todas estas ecuaciones en esta de aquí que es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Si ordenamos adecuadamente los términos de la ecuación poniendo todos los términos que tienen temperatura a un lado de la igualdad y los que no tienen temperatura de salida al otro lado de la igualdad obtenemos la función del recuadro. Si esta ecuación la comparamos con la ecuación diferencial de primer orden general observamos que tenemos dos funciones a de x y b de x La ecuación diferencial lineal de primer orden tiene una fórmula de resolución que es esta que tenemos aquí pero esta fórmula de resolución se puede simplificar puesto que la función a de x y b de x en nuestra ecuación son constantes obteniendo en la fórmula de resolución esta ecuación de aquí donde conocemos a y b pero desconocemos c que es una constante de integración Para analizar esta solución vamos a analizar las equivalencias con nuestra ecuación En nuestra ecuación el valor de la temperatura actúa de i y por tanto la derivada de la temperatura respecto al tiempo es i' La función a de x es la relación entre el flujo que entra y sale del depósito respecto a la masa del agua almacenada La función b de x es igual al calor aportado por la resistencia dividido la masa de agua almacenada por su calor específico más la relación entre el flujo de agua que entra y sale dividido la masa de agua almacenada multiplicado por la temperatura de entrada Entonces sustituyendo estos valores en la fórmula de resolución obtenemos una función que nos proporciona la temperatura de salida en función del tiempo Lo único que tenemos un parámetro que es de integración c que desconocemos su valor Para determinar su valor habrá que analizar las condiciones de contorno Las condiciones de contorno en nuestro sistema son las siguientes En un instante inicial, es decir, cuando el tiempo es igual a cero la temperatura del agua que sale del depósito será la que tiene inicialmente en almacenamiento Sustituyendo estos dos valores en nuestra ecuación podemos despejar la constante c y si sustituimos la constante c en la ecuación general obtenemos esta de aquí que agrupando términos obtenemos la que tenemos en el recuadro Cuando el tiempo tiende a infinito la temperatura de salida del depósito será igual a la temperatura de entrada más el calor que aporta la resistencia dividido el flujo de agua caliente que se aporta al depósito por el calor específico del agua Para ilustrar la aplicación de la ecuación obtenida vamos a explicar el siguiente ejemplo Este es el caso de un termoeléctrico doméstico que posee 80 litros de agua a 80 grados centígrados con una resistencia de 1200 vatios Cuando se abre la llave del agua caliente de la bañera simultáneamente entra y sale del depósito un caudal de 0,2 litros por segundo El agua que entra al depósito está a 10 grados centígrados Determínese la temperatura de salida del agua cuando han pasado 120 segundos Nos dan como dato el calor específico del agua que es 4,18 kilojulios por kilogramo y grado centígrado Para aplicar la ecuación obtenida de la temperatura en función del tiempo sustituimos los valores El calor aportado habíamos dicho que eran 1,2 kilovatios Este se divide por el flujo de agua que entra en el depósito que es 0,2 kilogramos por segundo que equivalen a 0,2 litros por segundo Sustituimos el calor específico del agua Sustituimos la masa de agua almacenada dentro del depósito y el tiempo nos dicen que lo calculemos a 120 segundos Por otra parte la temperatura de entrada son 10 grados y la temperatura de almacenamiento son 80 grados Pues resulta que al transcurrir 120 segundos en el sistema la temperatura que sale del depósito es de 62,23 grados centígrados Espero que este vídeo haya sido de su utilidad Muchas gracias por su atención ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!